Hoy comeremos unos deliciosos chiles en nogada. Asamos los chiles en el horno en 10 minutos, los dejamos reposar, los pelamos y los desvenamos. Sofreímos cebolla picada, agregamos carne molida, le ponemos sal, pimienta y ajo. Sofreímos muy bien la carne y cuando ya esté cocida le vamos a agregar manzana, pera y durazno picados. Agregamos un tomate picado, almendras ralladas. Y arándanos secos o pasas. Mezclamos muy bien, tapamos y dejamos cocinar por 10 minutos. Y nuestro relleno está listo. Ahora vamos a rellenar nuestros chiles. Los bañamos con la crema de nogada. La crema de nogada la vamos a preparar con queso de cabra, queso crema, nuez de castilla, crema y un poco de azúcar. Ponemos todo en la licuadora y procesamos hasta que quede cremosa. Y para terminar le ponemos granada y un poco de perejil picado. Y ya está listo para disfrutarlo. Estoy segura que les va a encantar. ¡Provecho! Aquí les dejo el link de cómo asar los chiles en el horno en 10 minutos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Y ya está listo. CC por Antarctica Films Argentina